Aplausos No se parecía nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa suya Al diablo con la libertad Y me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Sí, un día me has sentido enamorada No, no digas que le quieres, calla vos Él me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta Y me ha ido con él Fiesta ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta en la que descubrí su amor Si, un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres, calla vos Él me ha dicho si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Mira por qué Hago yo esta fiesta y me ha ido con él Fiesta ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta en la que descubrí su amor Fiesta, qué fantástica, qué fantástica esta fiesta, qué fantástica, qué fantástica esta fiesta, esta fiesta es la que descubrí su amor